Tenemos en nuestro país 40 millones de niños, niñas y adolescentes, están divididos en tres grupos etarios y solamente durante los meses que pueda durar la pandemia, entre marzo y junio de este año, van a nacer más de 717 mil nuevos niños y niñas en el país. ¿Cuál es el tema que quisiéramos poner aquí? Y básicamente que ya lo acaban de decir desde el punto de vista de salud, el reto para los niños y niñas en México no es la pandemia, es la invisibilidad, son 30 por ciento de la población que normalmente no vemos, que no son tema de los grandes asuntos nacionales, públicos, privados, también en los medios de comunicación y los temas que tienen que ver con ellos normalmente están muy desdibujados, como en la perspectiva de que la población adulta tomamos todas las decisiones y nos hacemos cada persona en lo particular cargo de sus hijos y de sus hijas. Lamentablemente esto no sólo no sucede así, sino no puede suceder así. Hay una enorme cantidad de bienes y servicios que dependen de las instituciones públicas, también de los privados, acaban de hablar de la obesidad y sobrepeso, de la malnutrición, depende también de la industria alimentaria, por ejemplo, y que requieren una acción coordinada de los gobiernos. ¿Por qué? Porque la garantía de derechos de niños y niñas adolescentes sólo puede hacerse con el conjunto de las instituciones públicas, requieren al municipio, al estado, a la federación, requieren a todos los sectores de gobierno, requieren, claro, al sector privado y evidentemente requieren a sus familias.